Y también vamos a disfrutar la imagen y presencia de esos magueyes aquí en esta chelería del andador Don Willow. Es una avenida que me lleva precisamente a mi espacio de trabajo que es la Plaza Chahué. Este, aquí está otra macetita, miren con esas flores hermosas que podemos, buenos días, podemos ver a los jóvenes y adultos caminando, disfrutando el fruto de esta palma que ya las ha visto usted, allá en Michoacán también las hay. Y, bueno, no pueden faltar los pinzanes que están allá al fondo, miren, característicos de tierra caliente, los pinzanes y los mangos que están allá al fondo, miren, las palmas de esta avenida.